Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. 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 la figura C o la figura D esta es la que se la bajamos esta figura la vais haciendo la M ahora la figura, pero no hace falta llegar a 30 si queráis, mejor pero que si no tenéis la talla aquí, no me la mezcléis no lo sé y la hacéis fuera del boso la hacéis fuera del boso y luego encima del boso y después y después y luego la figura y uno quiere hacer la figura que quiera y uno tiene que ver con la camiseta así que la camiseta se hace abajo que no se me vaya a romper ese que quiere hacer el inicio en el inicio quiere hacer lo diferente y quiere hacer algo así que la lanza por aquí la lanza así la lanza de esta forma lo que sea lo quiere hacer encima de la rodabuda lo quiere hacer encima de la rodabuda todo eso al final seguido una de atrás de la rodabuda ¿vale? antes de abrirlo con materiales ¿de acuerdo? ahí ahí y esperamos y esperamos un momentillo que acabe el boso y luego otra cosa es que se nos ha olvidado están 3 y 3 en un momento ¿cómo le evaluamos? evaluamos evaluamos de fuera a dentro el que está el de la rodabuda exterior al de dentro el de dentro al otro de dentro y el que está aquí al de fuera ¿vale? 1, 2 y 3 el que está desde la puerta evalúa el del centro porque ese son 3 el del centro al que estaba en azul el que estaba en azul al primero y en esto de aquí se ha participado en la izquierda ¿vale? ¿vale? es tenemos una cosa ¡Mam septiembre! mira parte, parte, parte parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!